Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Antamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. ¡Qué padre tenerlos acá de nuevo! Yo estoy súper ansiosa de ya que quiero grabar y subir este video porque, como ustedes ya lo pueden leer en el título, voy a hacer un reto de maquillaje el cual consiste en maquillarme mi rostro completo con una sola paleta de sombras. ¿Estoy nerviosa? Claro que sí. No sé por qué se me ocurrió este reto, es que una vez vi a una muchacha en TikTok, que la verdad ya no me acuerdo su nombre que con una paleta de maquillaje se hacía los ojos y se hacía el blush y yo dije, pues, sí, tiene sentido porque tiene rosita y dije, ¿y qué tal si se hace toda la cara con esa misma paleta? Ok, y yo tuve que buscar entre mis paletas, que nada más tengo como seis paletas de maquillaje, pero busqué una que tuviera más o menos una sombra que se pareciera a mi tono de piel, que tuviera, pues, café, también que tuviera rojo y, pues, la verdad sí, sí di con esa paleta. Ahorita se las voy a enseñar. Y, pues, nada, estoy muy nerviosa por este reto porque no lo he visto aquí en YouTube. No sé cómo voy a terminar esto, la verdad. Pero yo creo que sí se va a lograr, sí se va a obtener un buen resultado, así que sigan viendo. Antes de continuar, si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a este canal. Y, pues, nada, ya no voy a hablar tanto como siempre y vamos a empezar. Bueno, amigos, pues, ya no traigo nada de maquillaje porque no vamos a hacer trampa. Únicamente vamos a usar la paleta. No me voy a poner corrector, no me voy a poner base, no me voy a poner rímel, nada, nada, nada. Todo tiene que ser 100% con nuestra única paleta. Así que vamos a empezar. Y, bueno, pues, la paleta que yo elegí para este reto es la de Anna de Beauty Creations porque creo que me van a servir sus colores. Entonces, lo vamos a averiguar, la verdad, no sé, no sé cómo va a salir esto. ¡Uy! Pero sí, tiene varios colores que yo creo que me van a servir. Entonces, se los voy a ir enseñando conforme los vaya utilizando. Pues vamos a empezar a ver qué va a resultar. Ya quiero saber qué va a pasar con mi carita. Ok, creo que voy a utilizar este tono para ponerlo como mi polvo en mi carita porque ya los otros están como que muy claritos. Este, este está muy amarillo. Entonces, yo creo que este, este va a ser el bueno, aunque lo veo un poquito como muy peachy, muy... Con un subtono naranja, entonces, no sé, amigos, no sé, a lo mejor. Y combino este y este. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Con mi brocha de polvo lo voy a tomar. ¡Ay, no, de miedo! Y es que las paletas de Beauty Creations pigmentan muy bien, aunque son muy polvosas. Pero, pues, en el rostro, quién sabe, la verdad. Nunca me había dado por ponérmelas en la cara, pero bueno. Se me van a notar todas, todas las ojeras porque, pues, apenas con un corrector se me cubren. Y no, no hay corrector aquí. No se está permitido. Ok, ya terminé con mi carita. Y la verdad, creo que sí fue un error utilizar esta sombra de hasta por acá. Porque sí me siento como que muy rosita, muy naranjita de la cara. Pero bueno, ni modo, ya, ya me lo hice. Ahora voy a pasar a las cejas y voy a utilizar esta sombra. Esta de aquí. Y, pues, nada, yo creo que en las cejas no va a haber tanto problema porque, pues, podemos utilizar sombra para hacer la ceja. Así que, pues, esa voy a utilizar. Y, pues, nada, yo creo que en las cejas no va a hacer. Ok, creo que esta sombra sí funcionó para las cejas. Entonces, bien, bien. Vamos, vamos más o menos, vamos más o menos. Vamos a pasar ahora a lo que es el blush. Voy a utilizar este, esta sombra. Pero siento que va a estar muy potente. Así que voy a tomar poquito en poquito. No sé de eso, pero sé de eso. Y a ver qué. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo que? ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¿Qué hice? ¡Ay, no! Sí está muy potente. Bueno, no pasa nada. Es blush. Es blush. Y les dije que las ojeras no se me iban a quitar. ¿Por qué? Pues, esas ojeras no se quitan con... Más que con corrector y base. ¡Ay! Bueno. Ahí más o menos ya se difumina. Un poquito. Vamos a andar con mucho blush hoy. Sí, creo que sí está muy potente. No sé si alcance a presionar ahí en la cámara, pero aquí sí se aprecia. Bueno, para el contour voy a usar esta sombra que pareciera más como un bronzer, pero son los únicos cafeces que hay. Y si me pongo este, pues... No, no. ¿Por qué? No. 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 Entonces... ¡Ay, no! A ver cómo... ¿Cómo me queda? Voy a tomar poquito también de este. Lo voy a sacudir. Porque es que estas sombras son muy polvosas, pero sí pigmentan bastante, la verdad. Voy a... Ah, pues casi no. Se me arco bien. Voy a tomar. ¿Qué toma? Sí está buena. Está buena. Lo podemos ir construyendo. Me gusta. Pues la verdad no me encantó. Siento que se ve muy naranja. Ay, no sé. Bueno. Lo voy a llevar ahora aquí a mi nariz para hacer el contour de la nariz. Y a ver cómo resulta. Se hace lo que se puede, pero... Ay, todo cierto que me quedó muy naranjita como para mi tono de piel. No sé, no sé. No sé. No me gustó mucho. No crean, eh. Ahora voy a pasar al iluminador. Y... Y... Pues nada, no me queda nada más que utilizar este aquí. Esta sombra de aquí. Y... Lo voy a poner aquí a mi nariz. Y también lo voy a llevar acá. Y me gustó mucho, eh. Me gustó. Me gustó bastante. No me quejo. La verdad, brilla muy bonito. Pero pues... Porque sombra no es iluminador. Entonces... Está bien, está bien. Si no saca un apuro. Para los labios voy a usar este tono. Este tono rojito de aquí. Y pues con mis manitas, con mis dedos, lo voy a depositar en mis labios. Oigan, súper, súper padre, eh. 10 de 10. Qué padre. Se ve. Se ve como que muy naturalón el asunto. No sé. Oigan, pero sí. O sea, sí funciona. Eso de ponerte sombra en los labios. Como labial. Y, oye, no sé. Me gustó. Pensé que casi no se iba a notar. Pero yo creo que es la sombra que pigmenta mucho. Pero bueno. No, no va quedando tan mal. No va quedando tan mal, oigan. Ok, ahora sí vamos como que a la parte más difícil que es las sombras. Porque pues no pudimos nada de corrector, nada de prebase. Y a ver cómo va a quedar esto. Ya quiero ver. Ya quiero ver. Voy a utilizar esta sombra. Como la sombra de transición, así. Lo voy a poner por todos mis ojitos. Y un poquito de brillito. Yo creo que para el brillito voy a utilizar este. Este aquí. Y pues a ver. Y yo. Y listo. Oigan, la verdad sí estoy impactada. Estoy impresionada. Porque pensé que iba a salir súper mal este video. No me imaginé nunca que fuera así de sencillo. La verdad me pareció súper, súper sencillo. A excepción de como que la base. El polvo de base. Siento que sí me quedó la cara como un poquito rosadita. Como muy naranjita. Pero en todo lo demás. O sea, súper bien. Sin ningún problema. O sea, el bronzer o el contorno. El blush. Las sombras pues estuvieron bien. Aunque no le puse nada de prebase. Ni nada de corrector. Las cejas ni se diga. Y sobre todo me sorprendió bastante, bastante. La parte de los labios. Que sin nada más que la sombra. Quedaron súper bien. O sea, no. No tengo palabras. Estoy muy impactada. Este fue un reto bastante divertido. Lo disfruté bastante. Me gustó muchísimo cómo quedó el resultado. Ya sé que para la otra. No sé si me voy de viaje. O si me olvidan mis cosas. O sea, sé que con una sola paleta de maquillaje puedo armar, construir algo decente. Decente está bien. Tampoco digo que me vaya así a una boda o algo así. Un evento de gala. Pero la verdad sí está súper, súper bien. Lo único que pues me faltaron. Así que yo digo, es súper necesario. Son las pestañas. Porque yo no tengo nada de pestañas. Entonces si no me pongo rimel ni nada. No se me notan nada. Pero lo demás me encantó demasiado. Me gustó muchísimo. Y no tengo, no sé, no sé. Que estoy sin palabras. No sé qué decir. La verdad sí me gustó. Me encantó, me encantó. Si les gustó este reto, por favor, compártanlo. Denle like. Intenten hacerlo. Ustedes también van a ver que sí van a poder. Porque está súper fácil. Solo hay que escoger una paleta que tenga pues básicamente estos colores. Más que nada el color de tu base de tu piel, ¿no? Porque lo demás pues como si nada. Porque todas incluyen de que el café para la ceja. De que un rojito. De que un rosita. Incluso este mismo rojo lo pude haber usado acá en el blush. Pero no. Ya vimos que estaba muy potente rosita. Entonces sí me gustó demasiado. Comenta aquí abajito si te gustó el resultado. Si te saca de un apuro. Y también comenta si quieres ver más retos como este. Ya saben que yo voy a hacer todos los que ustedes me digan y me propongan. O voy a tratar, voy a tratar. Y pues nada. Pues nada. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Que lo hayas disfrutado. Y nada. Te dejo por acá mis demás redes sociales para vernos por allá. Y pues eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar aquí. Por ver. Por ayudarme a seguir aquí. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.